Amor Ya no sufras más Ya se va a realizar aquel sueño de amor Que va a ser de más Y yo Me voy a quedar muy triste ya Pues te dejarás Sin importarte nada Y sé Que lo que para ti Y lo que sucedió Se me dio el amor Es triste para mí Pero no importa ya Voy a evitar mi vida Me dejaré Me dejaré Me dejaré Que tenga suerte de mi alma Que ser feliz Aunque yo sin ti No me dejarás No hay que sufrir Pero me voy a morir Aunque me asaltar Me dejaré Pero te ganaré Esperaré Con calma No hay que tender No hay que tender No hay que tender No hay que tender Te dejaré Pero te dejaré Te dejaré, te dejaré, que te resuelves de mi alma, voy a sufrir, pero vuelve a morir, aunque me hagas mal. Me romperé, me romperé, te dejaré, te dejaré, te dejaré, te encontraré. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!